Tengo cosas rap que quieres comprar. ¿Te llevo, guapo? Ok. Tengo algo que atender. ¿Nos vemos? Mujeres. Odio ser quien te lo diga, pero Salazar murió. Sí, eso parece. Sadler, ¿por qué no te rindes y dejas ir a Ashley? Quizás estás más confiado de lo que deberías. ¿Solo por matar a mi insignificante titre? Sadler, tú eres insignificante. Oh, te arrepentirás de decir eso, mi amigo. No te arrepentirás de la noche. No te arrepentirás de la noche. Hablí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡E черta! ¡ как ser! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡SScríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres vender? Eso. Gracias. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué te falta dinero extraño? Gracias. Vuelve cuando quiera. ¡Suscríbete al 16. A por favor de regalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ s republicano! ¡Gracias! 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 ¡Ayúdame, Leon! ¡Ayúdame, Leon! ¡Ayúdame! ¡Leon! ¡Ayúdame, Leon! ¡Ayúdame, Leon! ¡Ayúdame, Leon! ¡Leon! ¡Ayúdame, Leon! ¡Ayúdame, Leon! ¡Ayúdame, Leon! ¡Ayúdame, Leon! ¡Leon! ¡Leon! ¡Ayúdame, Leon! ¡Leon! ¡Ajúba, Leon! ¡Ajúba! ¡Ajúba, Leon! ¡Tengo aquí! ¡Ajúba! ¡Ajúba, Leon! ¡Ajúba, Leon! ¡Tengo aquí! ¡Ajúba, Leon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdame, Leon! Ashley... ¡Leon! ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres comprar? 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 ¿Qué? ¿Qué quieres comprar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¿Estás bien? Vamos, salgamos de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te dejo esto a ti. Gracias. 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 Ve me a hacer uno a ver qué le dije a la vaina. ¿Qué quieres vender? Conimana? Con dietary problema. Que más Oliveira van labanos. Me increíble. Usted tiene una buenafle... Puedo sentirnos creciendo y fortaleciéndose en vosotros. ¡Sadler! Puedes resistirte, pero no podrás desobedecer. Ahora, ven a mí, Ashley. ¡Ajli! ¡Ajli! Veo que ya empezó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo para dejar las cosas claras. No confío en ti. Y menos, Wesker. Si te pasas de lista, te mataré. ¿De verdad? Sabes, conozco a Wesker desde antes que tú. Pronto lo comprobaremos. Sí, ya veremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo, camarada? ¡Crauser! Fallecí en un accidente hace dos años, ¿eso te dijeron? Así que tú secuestraste a Ashley. Inteligente, como siempre. Al fin y al cabo, ambos sabemos de dónde venimos. ¿Qué quieres? Solo la muestra que Sadler desarrolló. Déjala fuera de esto. Oh, la necesito para la confianza de Sadler. Como tú, soy americano. ¿Y solo por eso ella está aquí? Todo fría por Umbrella. Umbrella. Doble de más. No más charla. ¡Muere, camarada! ¡Ada! Vaya, es la perra de vestido rojo. Parece que ganamos esta ronda. Tal vez puedas prolongar tu vida, pero no creas que te escaparás de tu inevitable muerte. ¿Se conocían? Algo así. ¿No será hora de decirme la razón por la que estás aquí? Quizás en otra ocasión. ¿Qué tal la reunión con tu viejo amigo? De hecho, la disfruté. ¡Grandioso! No quisiera que mis invitados en la isla se sintieran desatendidos. ¿O sea que debo agradecerte? ¡Ah! Tengo una idea. Ya que estás, ¿por qué no te presentas ante eso? Eso te entretendrá. ¿No recuerdas el nombre? ¿Síntoma de vejez, quizás? ¡Oh! ¡Diviértete! ¡Diviértete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!